Noticias de deportes que quizás no sean muy alentadoras, en el caso de la comunidad del fútbol a nivel global está consternada con la noticia de Irani Nasrani, que está condenada, una posible condena, esto por ser parte de un grupo amado, como le llama, por estar dentro o a favor de los derechos de las mujeres de su país. Se ha confirmado así con la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales, la FISPRO, que ha pedido a las autoridades iraníes que eliminen la pena. FISPRO está conmocionado y asqueado por las inconformidades que las informaciones del futbolista profesional Amir Nasrani se enfrenta a la ejecución en Irán después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país. Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo, señaló así el sindicato en un comunicado. Ayer, cuando se da esta noticia, le dio la vuelta al mundo. El exjugador de Al-Raham, en el caso del gol de Rayan, de 26 años, ha sido acusado por el régimen iraní de un delito llamado Moharebet, que es decir, enemistad con Dios. Según Irán Huarebet, esto conlleva que la ejecución sea en una horca, una pena que ya sufrieron los jóvenes Moshen Cheraki y el luchador Mayik Reza y Rayana Bar, que fueron ahorcados en público en la ciudad de Mashapot, las mismas acusaciones de Amir, del futbolista, todo tras un juicio sin garantías. El medio también informa que la familia del futbolista ha sido amenazada repentinamente por las fuerzas de seguridad de la República Islámica, si develaban que su familia estaba detenida, algo que finalmente ha trascendido solo uno de los internacionales iraníes que acudieron al Mundial de Qatar. Ha reaccionado ante las ejecuciones y las amenazas que ha tenido el futbolista, el portero Alisa Beranwerth, que pidió que en Instagram que las penas fueran revocadas. De verdad que ayer cuando sale la noticia ha conmocionado, porque esto lo habíamos visto desde el inicio de esta Copa del Mundo, pues como los jugadores, en este caso la selección de Irán fue una de las primeras que protestó en su primer partido, el debut de no cantar el himno, esto pues siendo motivo a las protestas que se estaban dando en su país. Aquí hemos dado las notas de aquel momento de septiembre cuando esta chica fallece y pues han habido centenares de muertes en este país, pues ahora el ente de futbolistas profesionales, la FIPRO está tratando de buscar mediar con el gobierno local, el gobierno del país, y que esta pena pues no vaya, sea tan radical, se le dé una situación al jugador, sin embargo pues que no se hable de muerte, estaríamos hablando de una ejecución pública. O sea, una lujura, de verdad que es increíble, o sea, el nivel a lo que se llega simplemente por no estar de acuerdo o por estar en un tema de protesta, y claro, él lo habrá hecho con el corazón el tema de apoyar y se da esta situación que me imagino que la familia también debe estar. Sí, la familia ya ha sido amenazada también. No, 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 súper triste. Y otra de las cosas que se habla en redes sociales, Karen y Sara, es que lamentablemente ningún futbolista, ningún equipo se ha pronunciado a raíz de esta información del futbolista que ha sido condenado. Y esto también deja un mensaje porque prácticamente están de manos atadas, posiblemente quieren manifestarse, pero las leyes en el país no lo permiten. Sí, son muy rígidas. Y de verdad que es lamentable que a estas alturas todavía ningún futbolista y ningún equipo se haya pronunciado por esta situación por la que está pasando este futbolista que posiblemente pues sea ejecutado. De verdad que sí, elevar que pues por lo menos FISPRO haga todo lo posible, lo humanamente posible y pueda interceder de manera como un ente pues global, ya alzando la hoja a través de este comunicado y pues que esto también le dio voz a diferentes partes del mundo y que estuvieran pues alertas ante esta situación, de verdad que consterna. Uno dice que no debe de mezclarse pues los temas políticos, los temas deportivos, pero lamentablemente estamos en una situación que es una fiesta del fútbol y que se ve empañada con una noticia de esta manera que de verdad que es radical. Pues esperamos y en oraciones todas las familias de fútbol a nivel global sigue alentando y que se pueda mediar ante otras circunstancias y no llegar a esta ejecución. Bueno y ojalá y esto no termine en una tragedia para el resto del mundo porque si bien pues para ellos es parte de la ley porque ya se dio a conocer que en Irán ya se ahorcó en público al segundo preso ejecutado por su participación en esta protesta una persona de tan solo 23 años de edad, Karen y Sara. Qué tristeza, es decir, cuando ya toman la decisión es algo pues como irrevocado. Entonces de verdad que hay que tener, hay que bueno, como bien lo mencionaste tú Karen, pues pedir en oración, pedir que se pueda lograr una decisión pues que no sea tan drástica como esto y que no empañe pues todo lo bonito pues que se viene viviendo durante el mundial. Situaciones que ya sabíamos desde un inicio que viene a pasar, pero bueno, con todas estas polémicas que se han dado en Qatar, pero bueno. Gracias.